Hola, muy buenas tardes. Agradezco la invitación, como siempre, de Arbos Cursa Radio, del doctor Alberto Carrasco, un servidor, aquí está mi nombre, con todo público, Jorge González Sanchondo, que soy de Chihuahua. El día de hoy vamos a ver un tema con mucha incertidumbre, que es las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios. Aquí pongo por adelantado mis datos personales, por si se llega a ofrecer con todo gusto. Aquí está mi correo, jgonzales.itfiscal.com.mx, mi página web. Les agradezco que si tienen alguna duda, comentario, opinión al respecto, con todo gusto los podemos ver al último. Vamos a ver aquí todas estas láminas en fundamento legal, todo en fundamento legal. Repito, con este tema fabuloso que viene del primer mundo de Canadá, de las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios. Igual también vamos a comentar las sociedades cooperativas de bienes y servicios. Es muy importante, miren, aquí pongo todos los aspectos legales. Es mucho, muy importante que veamos todo esto en el aspecto legal, en fundamento legal, en las leyes, en los artículos respectivos. Y no, nada más andar comentando esto de palabra. Y aquí el dicho ese famoso de que no nos digan, que no nos cuenten, porque a lo mejor nos mienten. Y por eso es que ha habido mucha difamación, ha habido muy mal uso de este tipo de sociedades. Perdón, me equivoqué. Aquí está. Empezamos con el fundamento y qué mejor que directamente de la Carta Magna. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí está el artículo veinticinco, séptimo párrafo. Vean, en la propia Constitución. Con, junto con pegado con los derechos humanos y sus garantías. Aquí se tipifica en la Constitución a las propias cooperativas. Y vean aquí algo muy importante ya de entrada. Las tipifican con la actividad económica del sector social. Entonces, están aquí, vean, con los ejidos, las organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades. En lo que me acostumbro. En la ley de origen, la ley primaria, que es la ley general de sociedades mercantiles. Entonces, aquí está el capítulo uno, artículo uno, también en fundamento legal. Tipificas aquí, en la fracción sexta, las sociedades cooperativas. Donde encontramos legalmente a las sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios, y a las de consumo. Este, en la ley general de sociedades mercantiles. Entonces, obviamente, antes de poder avanzar, antes de ya construir esta cosa, antes de poder, este, ver todas las obligaciones que existen, vamos a tener que ver, obviamente, en fundamento legal, las leyes de origen, que es la ley general de sociedades mercantiles. Y simple y sencillamente, si no cumplimos con las obligaciones de la sociedad mercantil, en las mismas leyes de cooperativas, esto lo vamos a ver, se tipifica la simulación. Hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde ha estado el tremendo rol. Vean, el enorme problema de solo conocer, perdón, me faltó una letra, ¿no? La sociedad anónima. Queremos constituir una sociedad para efectos mercantiles, para efectos de lucro, y nos vamos nada más a la sociedad anónima y con el notario. Y no podemos observar, porque no conocemos otras alternativas fabulosas que hay. Este, vean, aquí, aquí está la sociedad anónima, me devolví a la anónima anterior, aquí está la sociedad anónima, la fracción cuarta, donde tipifiqué, en la fracción sexta, la sociedad cooperativa. Este, lo que he comentado bien, nada más conocemos a la sociedad anónima. Ahí vamos con el notario público. El notario público, la verdad, ¿qué es lo que tiene? Machotes. Machotes de la escritura constitutiva. Y un enorme desconocimiento a los estatutos sociales de todo tipo de sociedad mercantil. ¿Para qué son los estatutos sociales? Vamos a ver más adelante, me adelanto. El tipo es para establecer ahí derechos de obligación de socios. Y los derechos, bien tipificados, se pueden establecer ahí prestaciones. Siempre y cuando, obviamente, se compruebe que el socio trabaja en pro de la sociedad. Para eso, hay que hacer los libros sociales, que ahorita los vamos a comentar a detalle cada uno. Aquí están los libros sociales. Y vean el tremendo error que siempre se comete en todo, no nada más en este tema del día de hoy que nos ocupa, que como contadores, como abogados, no lo queremos irnos a lo fiscal, a los impuestos. Y ya lo dije ahorita, no cumplimos con los requisitos que se establecen en la ley de origen, que es la ley general de sociedades mercantiles. Por eso es muy importante y vamos a tener que tratar este tema. En la sociedad anónima, para efectos fiscales, nomás con una referencia, está el título 2. Todos lo sabemos. Y vean, todo lo que tipifico aquí, todo lo que pueden observar aquí, son impuestos, impuestos, impuestos. Y además, cálculos complejos, tediosos, difíciles de explicar. En la sociedad anónima es la única empresa, persona, física o moral que existe en nuestro país, que tiene que pagar impuestos conforme a lo que facture. No importa si no cobró o cobró conforme a lo que facture. Y con este coeficiente, inclusive, que se puede dar de años anteriores. Vean, es muy castigada con deducciones, que si no reúnen requisitos, si no van a acorde a la actividad preponderante, si no son estrictamente indispensables. En los dividendos fictos, si se saca dinero en el ejercicio, si se saca dinero, no se comprueba, se asume que son dividendos, o dinero que sacaron para los socios y que no se comprobó, duramente castigados. Nada más como un ejemplo, ya sabemos, los gastos no deducibles, pues se convierten en utilidad fiscal, grabada de un 30% de ICR. Y los dividendos fictos, pues son aproximadamente un 65% el castigo por andar sacando dinero. No pongo todo esto de referencia, pues porque es obligatorio en la sociedad anónima. Muchos de estos cálculos, como el ajuste anual por inflación, que los tenemos que hacer, y en la mayoría de las veces anuales. Entonces, todo lo que dije ahorita al principio, que Dios o da, estos registros que son datos informativos en la legislación anual, como la COFIN, la COFIN, la CUCA, todo esto es obligatorio, todo esto es lo que tenemos que hacer en la sociedad anónima. Entonces, y dije en un principio que todo esto es impuestos, impuestos más impuestos. Lo pongo de referencia para ir comparando obviamente con las cooperativas, ahorita más al rato. En el artículo 14 de la ley del impuesto a la renta, ahí se tipifica bien el tremendo problema de este porcentaje que tenemos que calcular a principios de año o una vez que se presenta la declaración anual, el coeficiente de utilidad. Y esto aplica este porcentaje que ya sabemos que se determina en base a los ingresos totales que tengamos en el ejercicio anterior, comparándolos con la utilidad fiscal que se declara obviamente en el DEM, en la declaración anual, y eso mensualmente se cruzará contra los facturados. Ahí está el problema. ¿Y qué pasa si una sociedad anónima factura pero no cobra? ¿Tiene que pagar impuestos? ¿De dónde? Si no hay dinero en bancos. Y todos los demás contribuyentes, todos, absolutamente todos los demás, es el famoso flujo de efectivo, que es o debe ser conforme a los depósitos en el banco. Aquí hay una ironía, ¿no? Porque, vean, y existen ingresos cobrados, existen ingresos facturados, existen ingresos por cobrar, obviamente, pero al final de cuentas, pues, lo que cuenta es lo que se declare. Por eso fiscalmente, la declaración es lo que vale, al final de cuentas, se consiente hasta que se declare. Y hay que tener mucho cuidado hoy en día con los estados de cuentas bancarios, ¿no? Hay muchas compulsas por medio de auditorías por parte del fisco. Ahí está la ley de antilavado de dinero. Vamos a hablar ahorita más al rato de esto. Luego hago en comparación porque estos son los dos métodos que existen para hacer pagos provisionales normalmente. El coeficiente de utilidad en el título 2 y todos los demás personas físicas y morales que estén sujetos a la ley CR, obviamente, ¿no? Podemos ver aquí contribuyentes del título 3, ¿no? Como las iglesias, las escuelas, con la autorización de la sede, los partidos políticos, sindicatos, ahí están las sociedades cooperativas de consumo, todo este tipo de personas, ¿no? Morales, son sin lucro y entonces, no están sujetos al ICR. En diversas sociedades mercantiles que desconocemos desafortunadamente, lo máximo que existe en nuestro país, las empresas integradoras, estas datan desde 1993, un decreto del expresidente Salinas de Gortar en aquella época, en aquel entonces lo emitió este decreto en el Diario Oficial de la Federación, en mayo, recuerdo, en 1993, la Secretaría de Fomento Económico, hasta la SECOFI, Secretaría de Economía de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía. Esto, esto, hay que tener cuidado, en el artículo 59 de la ley ICR, se hace mención de integradoras e integrantes, el decreto hace mención de empresas integradoras, hay que leer muy bien, los decretos son los que emanan por parte del Ejecutivo del Presidente de la República, en este caso, y como no pasaron por el Congreso, no son ley, por lo tanto, un decreto que tiene estímulos, es lo que tiene, estímulos económicos y fiscales, apoyos, hoy en día, las empresas integradoras, pues desde el decreto, tenían la obligación de tributar en el régimen simplificado, como un ejemplo, pues el régimen simplificado desapareció en el 2014, y no confundirlas, las que están en el artículo 59 de la ley ICR, esas 15 de cuáles son, porque ya dice integradoras, y el decreto dice empresas integradoras, y vean todas las demás, obviamente, la sociedad de responsabilidad limitada, que va junto con pegada al tema de hoy con las cooperativas, hoy en día, lo vamos a tratar, en el sector primario, de la producción rural, la sociedad de producción rural, está tipificada en el artículo 111 de la ley agraria, la asociación en participación, muy poco utilizada también por el enorme desconocimiento que existe de la ANP, el error que se comete también, perdón, de interpretar que la ANP está ahí en el artículo 8 de la ley de ICR, y dice que se considera persona moral, nuevamente, hay que ver la ley de origen, y no irnos al vicio de lo fiscal, ahorita acabo de decir el artículo 8 de la ley de ICR, no, la ley de origen, la ANP, está en la ley general de sociedades mercantiles, y allá en un artículo 253, si no me falla la memoria, se tipifica que la ANP no tiene personal jurídico propia, no existe, como tal, nada más es un contrato privado, al momento de llevar el negocio, el que lo lleva el negocio a cabo, es el que se registra, mínimo, como persona física en el régimen de incorporación fiscal, pero la ANP no se conoce por ningún lado, la sociedad de solidaridad social en talleres familiares, en las colonias, donde no hay mucha actividad económica, el nombre colectivo, que esta no la tiene ni ven ni en pintura, en las autoridades fiscales, y las microindustrias, que también están plagadas con un decreto, también ahí escondido, son diversas figuras que existen, pero que se desconocen por completo, y vuelvo a repetir, lo único que conocemos como persona moral es la sociedad anónima, en la jerarquía de leyes, que esto me lo han preguntado muchísimas veces, esto no existe en ningún libro, no está tipificado por escrito, es de la práctica, y lo que hay que entender aquí, ya sabemos, la constitución es la carta magna, es lo máximo que tenemos en nuestro país, por excepción, siguen los tratados internacionales, pero aquí pongo en mayúsculas lo que se consideran leyes primarias o de origen, y en comparación a lo que se consideran leyes secundarias, y vean, como leyes secundarias están las leyes de impuestos, la DCR, IVA, IMSS, IEPS, Infonavit, todas las leyes de impuestos son leyes secundarias, que significa que los impuestos, las leyes de impuestos nunca pueden ir más allá de lo que tipifica una ley de origen, entonces hay que tener cuidado, se tiene que respetar lo que se tipifica en la ley de origen, ahorita un ejemplo muy común que existe es la contabilidad electrónica, estamos todos embabucados con el artículo 28, fracción cuarta del código fiscal de la federación, que dice que los continentes deberán ingresar la contabilidad de manera mensual, no, es necesario ver lo que se tipifica en la ley de origen, ¿cuál es la ley de origen en la contabilidad como un ejemplo? Pues el código de comercio, basta checar ahí en el artículo 42, 43, ahí se tipifica que inclusive ninguna autoridad puede requerir la contabilidad, va a haber mucho de qué hablar de esto, pues por las revisiones electrónicas, pero hay muchos ejemplos, un ejemplo, otro, en el artículo 7 de la ley de ICR, ahí la ley de ICR nos tipifica como un ejemplo que es previsión social, discúlpenme, pero yo que recuerde desde que tuve la oportunidad como contado público de estudiar, yo estudié en la maestría de impuestos en Mexicali, yo sé que desde que entonces estudié impuestos allá a finales de los noventas, entiendo que las leyes fiscales son las que nos tipifican la forma, el monto, cómo debemos de calcular en qué lugar y en qué fecha los impuestos, pero no andar definiendo qué es vales de despensa, qué es monedero electrónico, qué es previsión social, como lo hacen ahora en ese artículo 7 o en resolución miscelánea, en su defecto, pues, qué es previsión social, tendría que estar o tiene que estar por parte de un criterio que emane de la ley federal de trabajo, de quién, pues, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces, vean, el vicio que existe aquí con el tema de hoy, con las sociedades cooperativas, pues, es que nos vamos a los impuestos y vuelvo a repetir, no tomamos en cuenta para nada, no conocemos la ley general de sociedades cooperativas dentro de la ley general de sociedades mercantiles, como lo dije en un principio, los demás que están acá abajo son optativos, son opciones, no son obligaciones porque no pasaron por el Congreso, ¿qué es? El reglamento de las leyes fiscales o de todas las leyes, la resolución miscelánea, los criterios de ventanilla, los criterios no vinculativos y los decretos, inclusive, por estímulos fiscales, son optativos, ¿ya? Aquí hay que tomar en cuenta mucho que el reglamento de la ley va junto con pegado a las leyes fiscales, por lo tanto, el reglamento es superior en jerarquía a la resolución miscelánea. Esto es mucho, muy importante que se tome en consideración para no estar en esa creencia de que las leyes fiscales son en primer lugar. Aquí, por ejemplo, en materia laboral, pues ya sabemos que la ley federal del trabajo es la número uno, es la que tiene que tipificar qué salario, qué formada extra, qué es este aguinaldo, no, como el Seguro Social nos hace creer, los auditores, ¿verdad? De que qué es esto, qué es aquello, no, es la ley federal del trabajo. Por eso es muy importante conocer, leer, estudiar, desafortunadamente los que somos contadores, cuando estudiamos, por ejemplo, una de estas leyes allá en sexto, séptimo semestre en la universidad, y allá las dejamos en el abandono y jamás las volvemos a abrir. El vicio humil que tenemos y es la verdad, dice una estadística en la Secretaría de Educación Pública que no leemos un libro en promedio al año como buenos mexicanos, somos muy buenos para andar en el chisme, en la rumorología, en el diario directo y ahora con la electrónica en las redes sociales es bien común, andar subiendo memes, jueguitos y tontería y media y en el tema que nos ocupa, vean, el vicio de no leer y solo observar con el carácter de inmediato de rumorología se le llamó a los chismes en términos fiscales. Jamás la debida lectura en las leyes de origen, que es lo que estoy replicando mucho, las leyes de origen ¿qué es lo que existe en la práctica junto con con la anterior lámina? Esto, miren, cuando estábamos en la universidad los que somos profesionistas nada más veíamos todos los días, bueno, yo no veía todos los días, pero compañías que eran bien pues matadas sacaban sus 95, 96 de promedio porque a la hora del examen ya andaban bien estudiadas, pero ¿qué decíamos? En mis épocas yo salí en el 88 de la universidad ¿qué decíamos? En mis épocas pues que salían terminaban el examen y al día siguiente o el mismo día del terminar el examen se nos borraba el cassette ahora pues ya es la memoria USB o el chip, ¿no? No, en la práctica profesional es muy importante el saber leer hasta tiene su magia todo como en la vida, ¿no? Hay que leer de manera pausada pronunciar las comas no da pena ni vergüenza no tenemos por qué reírnos pronunciarlas cómodo y muchas de las veces el escondite de muchas cosas está al último en los artículos de las leyes por eso hay que aprender y no agarrarnos como pericos por eso es necesario hacer esto para poder interpretar la ley vean las leyes fiscales es un terrible problema que son bien abstractas o sea tienen muchos tecnicismos muchos artículos obsoletos que no se no se pueden ni leer no se pueden comprender y entonces estas son las etapas que tenemos por obligación que cumplir para incurrir legalmente en la planeación fiscal y no incurrir en planeación en planeación fiscal pirata en simulación que es un tema que anda muy de moda hoy con el fisco aquí de entrada comento estos criterios no vinculativos del servicio de administración tributaria que datan desde el 2008 me estoy anticipando antes de ver todas las obligaciones mercantiles en las sociedades cooperativas el ver esto en materia fiscal porque eso es lo que predomina en la mayoría de colegas en la mayoría de abogados en la mayoría de empresas la creibilidad que se le da a esto y ya vimos en la jerarquía de leyes que esto es un criterio de la autoridad y es un criterio que no pasó por el congreso ni por los diputados ni por los senadores ni la rúplica del presidente por lo tanto esto no es ley no es obligatorio en la práctica muchos si lo han hecho entre comillas obligatorio pues por tanto vicio tanto el fomentar constituir cooperativas muy pero muy mal hechas y vean aquí son tres fracciones aquí la primera estos criterios que muchos ya los conocen están enfocados cien por ciento a las sociedades cooperativas y dice aquí bien claro quien para omitir el total o parcialmente el pago de alguna contribución o para obtener en beneficio un perjuicio del fisco federal se considera una práctica fiscal indebida o sea pues esto no no más es en las cooperativas pues en cualquier en cualquier tipo de empresa contribuyente aquí el que preste servicios idénticos similares o análogos todo esto es pirata es un delito de defraudación fiscal la fracción dos de estos criterios no vinculativos aquí están miren la sociedad cooperativa que deduzca las cantidades entregadas a sus socios lo que se le entregue a la cooperativa lo que saquen de la producción de la factura que se le entregue al socio cooperativa proveniente del fondo de precisión social eso también es pirata es ilegal bueno esto es lo que dice el fisco criterio y la fracción tercera pues también yo quien asesore aconseje preste servicios o participe en la realización o implementación de cualquiera de las prácticas anteriores quien constituye a sociedades cooperativas también es un pirata y si si estoy de acuerdo que es un pirata pues aquel ilegal o es un delito de defraudación quien no cumple con lo que vamos a ver ahorita a continuación lo que es obligatorio en la ley de origen en la ley mercantil esto si es muy común y lo vamos a ver que hay muchos de este tipo de sociedades cooperativas de producción de bienes y servicios que no llevan a cabo jamás sus libros sociales sus obligaciones mercantiles este ven y aquí la pregunta que entonces que prevalece los criterios de las autoridades fiscales o las leyes y vamos a ver ya vimos los criterios ahora vamos a ver lo que se significa en la ley y miren aquí la ley dice R estamos en los criterios no vinculativos del SAT en materia fiscal por lo tanto estos criterios no vinculativos del SAT los tenemos que comparar con la ley dice R el artículo 25 y aquí vean dice los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes fracción novena y esto no es de la reforma del 2014 esto viene de años atrás los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción así como los impuestos que se le entreguen a las sociedades y asociaciones o otras civiles a sus miembros a sus socios vean aquí la ley de CR me tipica que el dinero los anticipos los rendimientos que yo le pague de la cooperativa de producción a sus socios son deducibles entonces ¿a quién le vamos? a los que tipica la ley de CR o a los criterios no vinculativos que dicen que son piratas que son una práctica en debida o un delito de fraudulación fiscal aparte también está este artículo 27 en las deducciones autorizadas y me voy a regresar vean me voy a regresar aquí está en los criterios no vinculativos aquí dice que las prestaciones que la cooperativa como persona moral le entregue por parte del fondo de previsión social a sus socios o las prestaciones que se le entregan a los socios es una práctica en debida es un delito de fraudulación fiscal eso es lo que dice los criterios no vinculativos pero vean lo que dice la ley de CR en deducciones actualizadas fracción 21 que tratándose de gastos que confían más claro como digo en broma que el agua de Cancún que tratándose de gastos que conforme la ley general de sociedades cooperativas se generen como parte del fondo de previsión social hasta el fundamento de la ley de origen en la ley de cooperativas conforme al artículo 58 de dicho ordenamiento y se otorguen a los socios cooperativistas o sea las prestaciones que se le entregan a los socios del fondo de previsión social conforme al artículo 58 de la ley de cooperativas los mismos serán deducibles cuando se disponga de los recursos del fondo correspondiente que es lo que hay que hacer legalmente y lo vamos a ver ahorita en fundamento todo esto que se autorice por actas de asamblea de socios cooperativistas en los libros sociales este es un acta de asamblea ordinaria si se va a modificar esto de los fondos de previsión social tendría que hacerse un acta de asamblea extraordinaria pero vean se tiene que hacer lo que se tipifica en la ley mercantil y aquí dice que cuando se disponga de los recursos del fondo correspondiente la cooperativa como cualquier contribuyente tiene su cuenta normal de cheque ahí entra todo el dinero de lo que se factura todo y por acta de asamblea de socios se tipifica qué porcentaje tendrán del dinero de la producción de la cooperativa qué porcentaje tendrán para aprovecharlo en prestaciones para ellos entonces todo esto se tipifica por un acta mercantil y vean este se comprueba o puede existir ahí dentro de los fondos de previsión social una parte que sea con cargo a la masa dinero que se le entrega a los socios pero estamos hablando entonces aquí de que habría una cuenta bancaria normal de la cooperativa en donde recibe todo el dinero de los facturados y otra aparte en donde se diría única y exclusivamente para tener ahí administrado el dinero que se utilizará para el fondo de previsión social qué significa esta segunda cuenta bancaria que esta cuenta bancaria tendrá únicamente depósitos del que coincidirán anualmente con el fondo con el porcentaje que se autorizó para este fondo y la salida del dinero de esta segunda cuenta bancaria será nada más para comprobar estos los fondos prestaciones a los socios entonces vean esto hay que hacerlo bien no piratota y ilegal ese es el problema que se tipifica aquí puedo repetirme en la propia ley y se remitifican que esto es es una deducción autorizada en la práctica profesional qué se debe de cumplir primero y no es que sean las cuatro no las pongo como a ver qué respuesta es con las obligaciones morales con lo fiscal que eso es lo que sucede en la práctica con lo contable o con las obligaciones mercantiles ya lo he dicho aquí en el tema que nos ocupa del día de hoy lo que se tiene que cumplir primero es con las obligaciones mercantiles y vean cuando constituimos una sociedad en este caso la cooperativa que no es la excepción tenemos que cumplir primero en una sociedad anónima con la escritura constitutiva si no la sociedad no existe y qué tiene que hacerse por eso se tipifica como un acto protocolizado ante fedatario público y después debidamente en el registro público de comercio eso es lo que debe de existir legalmente para cumplir con la ley general de sociedades mercantiles aquí en las cooperativas en lugar de escritura constitutiva se les tipifica como acta de asamblea inicial y ahora sí vamos a ver la ley de origen la ley general de sociedades mercantiles donde están las sociedades cooperativas lo que tenemos que cumplir lo que estoy hablando lo que tenemos que cumplir primero antes de empezar a tener operaciones y antes de querer ver todo con impuestos aquí de entrada en el artículo 22 de la ley general de sociedades cooperativas se tipifican los tipos de sociedades cooperativas que hay y aquí están las de consumo de bienes y servicios que vamos a hablar más adelante están en el sitio de O3 de la DICR son sin lucro las que nos interesan el lucro en la actividad comercial o productiva aquí también de producción de bienes y servicios y las de ahorro y préstamo que están también vigiladas por tantos trabajos que ha habido deben tener un permiso de la Comisión Nacional Bancaria de Valores esos son los tres tipos de cooperativas que existen ahorita vamos a hablar más al rato de cómo hacer una conjugación entre las de consumo con las de producción entre los propios socios en el artículo ocho porque esto me lo han preguntado muchísimas veces el artículo ocho de la ley de cooperativas las cooperativas se pueden aquí dice las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad económica lícita y esto va en correlación al artículo cinco de la constitución cualquier sociedad y cualquier contribuyente cualquier persona física cualquier persona moral nos podemos dedicar a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita la actividad es ilícito en el comercio por ejemplo la payuca porque no está importada ilegalmente entonces aquí las cooperativas se pueden dedicar yo el año pasado este año pasado tuve la oportunidad de constituir a lo largo de la república mexicana doce diferentes tipos de cooperativas y todas las cooperativas en donde está la cooperativa como persona moral tiene su consejo de administración el consejo de administración tiene a su comisario de vigilancia tiene a su representante legal todos vienen como una persona moral y aparte tiene a sus trabajadores esta persona moral esta cooperativa los trabajadores con su reglamento interior de trabajo con sus contratos de trabajo con sus recibos de nómina y dados de alta en el seguro social pues aquí no existe esto lo del outsourcing de andar juntando o pretendiendo hacer trabajadores como supuestos socios no no todo como persona moral como patrón y aparte los trabajadores con sus documentos laborales entonces eso es lo correcto entonces dentro de diferentes giros que tuve la oportunidad de constituir el año pasado como cooperativas pues fueron de servicios de comedor guardias de seguridad empresas que se dedican a producir plantas empresas del ramo pesquero en el sector primario empresas de limpieza y todo vuelvo a repetir todo absolutamente legal de todo tipo y también despachos despachos de contadores en donde todo el personal se puso de acuerdo y son socios legalmente en el acta asamblea inicial donde aparecen todos con su capital sus aportaciones y sus certificados de origen que así se le llama aquí a las partes sociales les no 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 así Gracias.